De base suave, cremosa y chocolatosa, con una mermelada de cerezas y frutillas que contrasta y combina perfectamente con la suavidad de la crema. Tentadora, elegante y fácil de hacer. Una verdadera delicia de chocolate y cerezas. Empezá batiendo 6 claras, así que para eso vas a tener que separar el huevo. Por un lado vas a poner las claras en un bowl, a las yemas las vas a poner en otro bowl y les vas a agregar un poquito de los 200 gramos de azúcar que voy a usar para hacer el merengue. Así que una vez que lo hiciste y lo integraste bien, vamos con las claras. Ahora sí, con nuestras claras vamos a empezar a batir. Batí, batí, batí hasta que duplique su volumen y ahí le empezás a agregar el azúcar, lo que te quedó de los 200 gramos que tenías. Así que ahora una vez que batiste, fíjate lo que es este merengue. Te tiene que quedar un merengue lindo, un merengue sostenido. Le vas a sumar las yemas, ¿sí? Ayúdate con la batidora, agregáselas, así te queda toda una preparación súper aireada y bien linda. Ahora reservalo y vamos con dos ingredientes. Por un lado tengo 250 gramos de chocolate semi amargo que ya derretí. Le vas a sumar 250 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay y Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países que también tenés que tener derretida. Así que sumásela, intégralo bien y ahora se lo vas a poner al batido. Sí, mirá, yo ya me estoy relamiendo con la delicia que es esta torta que te va a sorprender. Así que una vez que integraste el chocolate, vamos a sumarle 50 gramos de harina. Lleva muy poquitita harina, ponésela tamizada, esto le va a dar apenas estructura pero es una masa que vas a ver que te va a quedar compacta y húmeda. Así que ahora una vez que ya está todo integradito lo vas a poner en un molde, un molde de 20 centímetros de diámetro con papel manteca en la base y calcula que tenés que tener un molde de más o menos unos 7 a 8 centímetros de altura. Yo estoy usando este que es súper alto pero con uno de 7 a 8 centímetros vas a estar bien. Y así lo llevas a un horno. Un horno que es importante que esté precalentado en 160 grados por aproximadamente unos 40 a 45 minutitos. ¿Y cómo sabés si está listo? Porque lo vas a pinchar con un palito. Cuando ese palito sale limpio pero todavía húmedo porque acordate que es una preparación sumber húmeda, lo vas a sacar y lo vas a dejar enfriar a temperatura ambiente. Una vez que ya lo tenés frío, incluso si lo querés desmoldar más fácil, lo llevas un ratito a la heladera o lo haces el día antes, entonces el desmolde va a ser más fácil. Si no, lo podés hacer con mucho cuidado desmoldándolo a temperatura ambiente. Así que ahora pásale toda una espatulita por el borde. No te olvides de sacarle el papel manteca de la base y ponelo en un pie de torta. Así ya lo empezamos a lucir. ¿Y cómo sigue esta torta? Vamos a cubrirla primero con una mermelada de cerezas y frutillas súper deliciosa que te cuento cómo podés hacer. Lava, seca, sacale los cabitos y aplastá las cerezas para sacarles el carozo. Ojo que podés mancharte con el jugo. Vamos a necesitar 300 gramos de cerezas ya descarozadas. En mi caso necesité 600 gramos de cerezas para conseguir los 300 gramos limpios. Ahora lava, seca, sacale los cabitos y finetea las frutillas. Vas a necesitar 100 gramos de frutillas ya limpias. Es importante que la fruta que uses para ser mermelada esté madura porque va a tener mucho más sabor. Ahora vas a necesitar 100 gramos de azúcar. Junto con una cucharada de jugo de limón, deja macerar por dos horas. Y antes de cocinarlas, yo las aplasto con un pizza papa, pero es opcional. Ahora llévalas a fuego, fuego fuerte, hasta que hierva, siempre revolviendo. Ahora que se hirvió, baja el fuego mínimo y deja que se cocinen revolviendo cada tanto. Te puede llevar hasta una hora seguro. Fíjate que tiene que espesar. Para verificar el punto, podés poner un poquito de la mermelada en un platito, llevarla a la heladera por 10 minutos y revisar si el punto está bien o la querés más espesa. Si así fuera, solo queda que la cocines unos minutitos más. Y ahora listo. Cuando ya la cubriste toda con esta mermelada súper deliciosa, vamos a batir crema. Tengo 330 mililitros de crema, le voy a sumar 20 gramos de azúcar impalpable y 30 gramos de leche en polvo, que es opcional, pero que a mí me gusta poner porque ayuda a que la crema esté más espesa. Así que la voy a batir, batila hasta que tome una linda consistencia. Y ahora sí, cubrite toda esta torta con esta crema súper deliciosa que le va a quedar increíble. Y por supuesto, yo para terminarla, no puedo dejar de aprovechar. Cuando las cerezas están frescas, ponerlas todas por arriba. Pero para no te tientes y te las empieces a comer anticipadamente porque tienen que llegar a la mesa y lucirse. Y ahora sí, ya mismo la disfruto y comparto con vos. No, no, la pinta que tiene esta torta me encanta porque la masa es súper húmeda. Veamos cómo está con esta crema. Está increíble la base de chocolate, está húmeda, se te desarma en la boca. La mermelada de cerezas y frutillas, impresionante, me fascina. No solamente para comer con esta torta, sino solita con una tostada, increíble. Y por supuesto, la crema que le da, esa sutileza que queda impresionante. Así que yo estoy para comerme todo el pedazo de torta entero. Y por supuesto, disfrutar de estas cerezas frescas que me encantan. Como tenés que hacer vos, ¿sabés qué? Para las fiestas, esta torta, una genialidad. Y si no, si no, ¿para qué? ¿Qué tenés que hacer? El viernes tenés una reunión, lleva esta torta con estas cerezas. ¡Ah, una delicia! ¿Te gustó esta receta? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, hazela. Y por supuesto, suscríbete y activá la campanita. Así se te activan todas las neuronas y a mí las ganas de seguir haciendo esta torta buenísima.